Ese es Sebas, su nombre completo. Quiero dos papitos, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Pues... Él es... Mi enamorado imaginario. ¡Ay, no, mamacita! ¡Se enamoró, se enamoró! ¿Pero qué estaré pagando con este ch... ¿Dije este enamorado imaginario? Sí, ma. El Sebas es el enamorado imaginario que yo inventé para que los chicos que pretendieran algo más conmigo que no fuera una amistad, se alejaran. ¿Qué? ¿O sea que ese tal Sebas no existe? No, papá. Solo en mi mente. Y en la mente de las personas a quienes les conté. ¡Ah! No me estás mintiendo, ¿no? No, papá. ¿Acaso me conoces de mentirosa? Bueno, quizás Lima te puede haber cambiado. Papá, yo no he cambiado. Soy la misma de siempre. Oye, mira, yo he criado bien a mi hija, ¿ya? Con valores y con principios. Y si ella dice que inventó ese enamorado imaginario para mantener a raya a los muchachos limeños, yo le creo. Y ya no he cambiado.